Bueno, está en la nota dura, Aide Pérez, directora de Fundar, la escuchó justamente en los audios que presentábamos antes de Fundar, este centro de análisis de investigación. Aide, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por tomar la llamada rápidamente. Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por el espacio. ¿Qué lectura? ¿Qué lectura le das a esta sorpresiva, hay que decirlo así, renuncia por parte del procurador Raúl Cervantes? Sí, Javier, mira, yo creo que al país se le abre, sin lugar a dudas, una oportunidad enorme de discutir a profundidad cuál es la situación en la que se encuentra la PCR y sobre todo de, en función de ese diagnóstico, entrar a una discusión legislativa seria y a profundidad para rediseñar la institución, la principal institución de procuración de justicia en este país para que podamos avanzar hacia un sistema que realmente pueda procurar justicia imparcial y no una justicia politizada y poco efectiva como la tenemos el día de hoy en México. Creo que efectivamente esta decisión abre la oportunidad de tener una conversación en el Congreso en donde podamos dejar de hablar tanto de las cabezas, de los titulares, de las instituciones y vayamos al problema de fondo que es justamente empezar por una reflexión acerca de qué debe de contener la Constitución para de ahí emanar un proceso legislativo que nos dé la posibilidad de tener una nueva institución, una Fiscalía General de la República que sirva, que sirva y que realmente esté enfocada en la ciudadanía y en la garantía de nuestro derecho a la justicia. ¿Es un triunfo, Aide, esta renuncia? Mira, Risco, yo creo que debemos de pensar y de tener muy claro que el triunfo será el momento en el que tengamos una institución que funcione, una institución que nos garantice nuestro derecho a la justicia, una institución que tenga un personal profesionalizado, capacitado, una institución que esté realmente al servicio de la sociedad. Yo no vería la verdad esto como un triunfo, me parece que sería reducir por mucho la exigencia y la demanda de la ciudadanía con respecto a esta agenda. Dice el presidente Enrique Peña Nieto hoy en este foro, dice, no hay que apresurarnos a elegir un fiscal. Tal parece que tira la discusión todavía a 2018, patea la discusión a 2018. ¿Bueno, malo? ¿Qué lectura darle? Yo refiero, me parece que sí hay que apresurarlo, y no por eso en detrimento de la calidad ni de la conversación, y mucho menos del resultado. Pero el país no aguanta más, Risco, tú estarás de acuerdo que la crisis de impunidad, de corrupción y de violaciones graves a derechos humanos demanda a la clase política que se ponga a trabajar, independientemente del contexto electoral en el que estamos viviendo. Nosotros desde el colectivo, vamos por una fiscalía que sirva, nos reunimos hace muy poco tiempo con los dirigentes de los partidos políticos, con la Cámara de Diputados y con el Senado. Y lo que te puedo decir, sin temor a equivocarme porque lo escuché de viva voz de cada uno de estos actores, es que todo mundo coincide en que tenemos que entrar a dar una discusión de fondo para reinventar la institución, la principal institución de procuración de justicia en este país. Había probablemente, como se ha dicho, esta situación de enfocar la discusión en quién es el titular, en que si el pase automático o no. Efectivamente, eso ya no está sobre la mesa. Ahora, ¿cuál es el pretexto para no entrar a esta discusión de fondo y no hacerlo antes de que termine este periodo legislativo? Porque todos sabemos que si dejamos que esto se nos vaya al próximo año, será muy difícil poder aislarla de la batalla electoral que estarán librando los partidos políticos. Qué interesante análisis, Aide. Vamos a tener una mesa esta semana, por supuesto, de qué hacer y cómo presionar desde la sociedad civil al Senado, a la Cámara de Diputados, abrir mesas de discusión. Esperemos que nos acompañes en el estudio esta semana. Gracias, Aide. Con mucho gusto, Javier. Buenas noches. Bueno, pues ahí está Aide Pérez, por supuesto, directora de Fundar.